Entre el 15 y el 16 se da por terminada la inscripción para las carreras semipresencial a distancia, técnico superior bancario, técnico superior contable, la carrera de psicomotricidad y la de técnico superior en bromatología y salud ambiental. ¿Qué elegir estas carreras? Efectivamente es una carrera con una plaza laboral de niveles de excelencia para el NED educativo donde las oportunidades realmente se dan porque son únicas en cuanto a carreras que posibiliten una salida laboral inmediata. ¿Cuál es la modalidad de estudio, profesora? La modalidad es a distancia, contamos con el uso de módulos, cada asignatura está modulada, es decir, que el alumno puede ingresar con un correo, por supuesto, con su correo habilitado y con una cuenta habilitada por el profesor a cargo, puede bajar los materiales de estudios y poder comunicarse a través de internet con unos profesores. Las reuniones son los días sábados, ¿con qué frecuencia? La frecuencia es quincenal, o sea, dos por mes, es semipresencial, como ya dijo la señora, y contamos con el apoyo de una biblioteca, contamos con el apoyo de fotocopiadoras y también de los módulos, por supuesto, que es muy importante. ¿Van haciendo el seguimiento de cada uno de los alumnos y los egresados? Sí, efectivamente hacemos el seguimiento in situ, o sea, en su localidad. Los alumnos no tienen necesidad de venir a hacer sus prácticos acá en Cabecera Corrientes, sino lo pueden hacer en distintos lugares de Chaco, de Formosa, de La Paz, Entre Ríos, porque también tenemos alumnos que vienen de Entre Ríos y de alguna manera esto les facilita, ¿verdad?, ese contacto con el medio ambiente que los rodea para que vayan conociendo estas nuevas carreras, es decir, indirectamente están haciendo un marketing laboral.